Hoy la iglesia católica festeja Santa Cecilia, que por más de mil años esta santa ha sido muy venerada en la iglesia. Es una tradición muy antigua que dice que ella pertenecía a una de las principales familias de Roma, que acostumbraba vestir túnica de tela muy áspera y que había consagrado a Dios su virginidad. Sus padres la comprometieron en matrimonio con un joven llamado Valeriano, pero Cecilia le dijo a este que ella había hecho votos de virginidad y que si él quería ver el ángel de Dios, debía hacerse cristiano. Valeriano se hizo instruir por el papa urbano y fue bautizado. Luego, entre Cecilia y Valeriano, convencieron a Tiburcio, el hermano de este, y lograron que también se hiciera cristiano. La historia antigua dice que Cecilia veía a su ángel de la guarda. El alcalde de Roma, Almaquio, había prohibido sepultar los cadáveres de los cristianos, pero Valeriano y Tiburcio se dedicaron a sepultar todos los cadáveres de cristianos que encontraban, y es por eso que fueron arrestados. Fueron llevados ante el alcalde y éste les pidió que declararan adorar a Júpiter. Ellos le dijeron que únicamente adoraban al verdadero Dios del cielo y a su hijo Jesucristo. Entonces fueron ferozmente azotados y luego le dieron muerte, y los dos santos mártires animaban a los demás cristianos de Roma a sufrir con gusto todos los horrores con tal de no ser infieles a la santa religión. Enseguida la policía arrestó a Cecilia y le exigió que renunciara a la religión de Cristo. Ella declaró que prefería la muerte antes que renegar de la verdadera religión, entonces fue llevada junto a un horno caliente para tratar de sofocarla con terribles gases que salían de ahí. Pero en vez de asfixiarse, ella cantaba gozosa. Quizás por eso la han nombrado patrona de los músicos, visto que con este martirio no podía acabar con ella y el cruel Almaquio mandó que le cortaran la cabeza. En Roma había ya desde el año 545 un templo dedicado a esta gran santa.